Hola, Bart se meterá en problemas haciendo una broma con la red oscura o deep web, lo que lo llevará a ser castigado por Marge, mientras que Moe llegará a casarse con una mujer rusa. No te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque en un tacaramba te cuento el capítulo 6 de la temporada 30 de los Simpsons. Todo comienza en la prehistoria, Homero musculoso y cazador no se deja con ninguna bestia, hasta que llega con un Moe Cavernícola que inventa la primer cerveza. De repente la vida no es tan mala. Lo que deja a Homero relajado y hablando sobre sus problemas. Luego volvemos a la época actual y del bar de Moe pasamos a la casa Simpson, donde Marge le dice a Homero que no puedan invitar a muchas personas para la cena de acción de gracias. Y le dice a Homero que no debe invitar a Moe, porque en la anterior fiesta Moe trajo una pareja especial. En la taberna de Moe, Homero le dan la mala noticia a Moe, quien primero se enoja, pero después le entiende. Y para quitar ese mal sabor de boca, recibe una llamada de Bar, quien con Milhouse y Nelson intentan hacerle una broma. Moe se la vuelca y hace caer a Bar en su propia broma. Moe se burla de Bar y Milhouse le dice que eso fue patético. Nelson cree que ya son muy grandes para ese tipo de bromas, lo que incita a Bar a llevar sus bromas a otro nivel. Todos van a la casa de empeño de artículos militares y Germán les niega cualquier tipo de venta. De manera incógnita, Germán les ofrece usar su computadora para la red oscura, demostrándoles que ni Amazon los encontraría allí. Al ingresar sus preguntas, Germán trata de asustarlos, y después de un último susto... Bar se venga de Moe, haciendo un pedido directo a su taberna. Nelson habla sobre la situación de su padre, diciendo que está en Marte y por eso no lo veía seguido. Y aunque no le creen, Bar le ayuda a Nelson. Necesito esto, Bar. Bien, tu papá está en Marte. Ja, ja, eres un facilitador. Bar realiza una compra y a pesar de las recomendaciones de un asistente virtual, el cual le muestra lo que pasaría si son descubiertos... Y aún así, sin importarle nada, Bart hace el pedido. Al día siguiente, el paquete de Moe llega y entra a la taberna. Moe pregunta quién era y se lleva una gran sorpresa. Moe ve el contrato que tenía su firma electrónica, a pesar de que no recuerda haberlo hecho. Moe decide enviarla de nuevo a Rusia, a pesar de que ella quiere casarse con él. Y luego le muestra las cosas que tiene su taberna. Y al ver el probador del amor, Moe se enamora. En la casa Simpson, en medio de la cena, March está jugando para que adivinen con qué frito el brócoli. Homero contento porque le toca hablar, les dice que Moe tiene una esposa por correspondencia. Bar se ríe y Lisa indignada lo cuestiona todo. ¿Disculpa? ¿Cómo pueden existir novias por correo en estos tiempos? Sin embargo, March le deja un mensaje que tal vez le hace entender. Lisa, los hombres ignorantes y las mujeres tontas a veces hacen cosas tontas para encontrar el amor. Bar se atribuye el acto de Moe, pero Lisa continuaba quejándose sobre los matrimonios arreglados. Y Homero le dice que tendrá suerte si se casa con Milhouse o con un carnicero. No me casaré con Milhouse. Ay, no se casará con un carnicero, no se casará con Milhouse. Poniéndose a cantar sobre su situación. ¿Qué hace un hombre con tres pequeñitos? ¿Tres pequeñitos qué harán? De nuevo en la taberna de Moe, al cubrir su turno, Moe se da cuenta que Anastasia había arreglado el lugar, atrayendo a mucha gente nueva. Pero cuando Moe abre la boca, los espanta a todos. Anastasia camufla a Moe y los clientes deciden quedarse. Al terminar la noche de trabajo, Moe gana mucho dinero y Anastasia intenta conectar con él. Pero Moe la rechaza, explicándole que no quiere abrirse al amor porque siempre lo terminan destrozando. Recordando así las diferentes novias que tuvo. La dulce maya, y desde luego Laini Fontaine. Se acabó, Moe. Anastasia al conocer su historia, trata de consolarlo. En Rusia tenemos una palabra para gente como tú, corazón gentil que nadie ve. Pero aún así, Moe no quiere nada, y sin otro remedio, decide irse. Pero Moe la detiene. No puedo dejarte ir así. Llévate estos envases para reciclarlos. Huerta las monedas para ti. Para el final, dejarla ir. En la casa Simpson, Bar con el nombre de Altopedo recibe un envío. Entrega para el doctor, soy un altopedo. Ese soy yo. ¿Dónde firmo? Y Homero lo interroga para saber qué es lo que había hecho. Marsh la ayuda, y con la amenaza de mojar su celular, Bar confiesa el pedido de novia por correspondencia que hizo para Moe. Está bien, está bien. Yo ordené la novia por correo para Moe. Mientras Homero va a decirle a Moe lo que pasó, Marsh moja su celular y comienza una serie de castigos extremos para Bart. En el bar de Moe, este se lamenta haber dejado ir a Anastasia. Homero intenta animarlo, diciéndole que debe recuperarla. Por una vez en mi vida, no temeré ser lastimado. Moe va a buscarla en un restaurante, pero descubre que ahora tiene de novio a Crusty el payaso. Moe se lamenta por llegar tarde, y en la taberna, Moe recibe un consejo de car. Mírala en los ojos, y recuérdale que fue contratada para casarse contigo. Len y Homero terminan de animar a Moe, el cual decide de una vez por todas ponerse los pantalones. Voy a hacerlo. Amigos, me pondré los pantalones. Y en un día de campo de Crusty y Anastasia, Moe le habla detrás de un arbusto. Explicándole que la ama, dejando a Anastasia muy confundida. Pidiéndole solamente un matrimonio bajo sus tradiciones. Prometes un boda según mis tradiciones, pues trato hecho. Cuanto ansiaba oír esas palabras. Dejando a Crusty con el corazón roto, mientras grababa un documental bibliográfico. ¿Quieren otra toma? En el matrimonio de Moe, vemos que barató muchos costos poniendo como DJ a Kirk. Y siendo el mismo, el recepcionista de las bebidas. También trabajo en ese evento. ¿Tu propia boda? El hombre Dove llega para animar la fiesta y de paso entregar a la novia. Al iniciar con los votos, Bar se queja por su ropa. Es tu último castigo. Y también te ves lindo. Y Moe le dice a su futura esposa lo feliz que se siente. Bar y Milhouse traen el contrato de matrimonio. Y descubren que tenía escrito que todas las posesiones de Moe pasarían a Anastasia. A pesar de las pruebas, Anastasia continúa mintiendo. Ana, ¿es cierto eso? No, es solo otra de sus estúpidas bromas. Creyendo que Moe caería en su trampa. Y en un último momento, Moe por su deseo de no volver a ser lastimado, la rechaza. Toda la farsa se cae. No soy rusa ni nada. Eres una estafadora. Y una que no apuntó muy alto. Y muy enojado, la bota de la fiesta. Anastasia descaradamente le dice que solo debe fingir otro acento y volver a empezar. Willy escucha su acento escocés y queda flechado de ella. Sin embargo, se da cuenta que tiene un vestido blanco. Preguntándole si era una novia abandonada. ¿Y no lo superas? Igual que a mi madre. Homero pregunta si deben prevenir a Willy. ¿Por qué prevenir a Willy? Él no tiene dinero. Y pregunta también si deben prevenirla a ella. No hay que prevenirla. Su corazón es tan frío como una Dove de las rocayosas. La fiesta continúa y el DJ Kirk comienza su función. ¿Qué? Dijeron que aumentara el volumen. Todo termina con Nelson llegando a la luna y encontrándose con su papá. El cual le dice que hablaría después de ir a comprar unos cigarros espaciales. Datos y curiosidades que no te interesan pero si tienes tiempo puedes quedarte. Como ya lo dijo Moe, el pobre hombre y de mente sucia ha sufrido muchos desamores. Los cuales rápidamente mencionaremos para que puedan darse una idea de sus relaciones. Temporada 3 Episodio 9 La Llamarada Moe. Donde conoce a una mujer llamada Colette. Quien la ayudaría en la taberna en su mayor auge. Voy a dividir el millón con Homero. Vaya, duermo con una nena una vez y me cuesta medio millón de dólares. Temporada 17 Episodio 13 La historia aparentemente sin final. Donde vemos que tiene un romance con la joven y recién llegada maestra Edna Kravapel. Escuchen borrachos, tengo algo bueno con ella. Si lo arruinan, delataré al que es gay. Temporada 9 Episodio 17 El bueno, la mala y el feo. Donde después de que Homero la ayudara bastante con su nueva conquista. Decide desvivirlo. Vaya morir, Moe. Por último, una de las parejas más actuales de Moe. Maya, con sus apariciones en la temporada 20 Capítulo 16. El gran pequeño amor de Moe. Donde en un primer momento es abandonado por no comprender el amor de Maya. Pero Moe, no quiero a alguien que me vea pequeña. Quiero a alguien que solo me vea hermosa. Adiós. Pero concretando su relación en la temporada 33 Episodio 4. Finalizando con un sí para Moe. Maya, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¡No sabía! Recuerda que si te gustaron las curiosidades y resumen. No te olvides de dejar tu poderosísimo like. Suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita. No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal. Sin nada más que hablar. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.